Díselo Y bien Vamos con esta ofiesta Caliente, cachota, cachota, caliente, caliente, cachota, cachota, caliente Chota, cachota, 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 cach Luis Gómez Luis Gómez a la pista Luis Gómez a la pista maestro Luis Gómez a la pista Dice Te vamos a esperar papi Te vamos a esperar Y así lo baila El papá de la quinceañera Currigui Súmelo, súmelo, súmelo Súmelo, súmelo Súmelo, súmelo Muy riqui, muy riqui Súmelo, súmelo Y se quiere matraca 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 Recate, recate, recate Y arriba las mujeres Suéltalo 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 Y se quiere matraca Se quiere matraca Se quiere matraca Se quiere matraca Y se quiere matraca Y se quiere matraca La rola La rola original De su copa Paulo Oesa Se llama El Palio del Tampor En su versión original Riqui Maipa U! Uh! Un... years Manele chiquitita Mueva a su tambor Manele mamacita Mueva a su tambor Manele viverita Mueva a su tambor Manele morenita Maba su tambor, el tambor, el tambor, el tambor, el tambor Andele chiquitita, mueva su tambor Andele mamacita, mueva su tambor Andele mi güerita, mueva su tambor Andele mamacita, mueva su tambor, el tambor, el tambor, el tambor Todos los hombres le dan la espalda a las mujeres Los hombres le dan la espalda a las mujeres Y le van a mover el tambor y las mujeres Le van a tocar el tambor a los hombres ¿Listos caballero? Con el suquetiche y con el baile del tambor Tumpamela, tú pegale, tumbamela, tú pegale, tumbamela, tú pegale El turno de las mujeres Las mujeres le dan la espalda a los hombres Las mujeres dándole la espalda a los hombres Y le van a mover el tambor Y los hombres le van a tocar el tambor a las mujeres ¿Listas mujeres? Señoritas Hay o no hay señoritas esa noche Con eso que dicen Y con el baile de esta Tu pamela, tu pégale Tu pamela, tú pégale Tu pamela, pégale, pamela, pégale Pégale, 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 pégale Pégale, 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 pégale Eso Y arriba la quinceañera Ok mi raza Y arriba la quinceañera Y arriba la quinceañera